Vamos a Zaragoza y hemos decidido coger el ave, mi primer ave. Nos ha tocado uno de la última serie, la 103, construido por Siemens y que en este trayecto irá alrededor de los 295 kilómetros por hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La estación Zaragoza de Licias se inauguró en 2003. Gracias al diseño de la cubierta, todo el interior es un gran espacio diáfano con abundante luz natural. Dispone de una zona tipo mirador desde donde poder contemplar las circulaciones de trenes y los andenes. Una auténtica joya para los amantes del mundo ferroviario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.